Señor presidente, bienvenido en esta primera comparecencia, respuesta a pregunta oral en la Asamblea, señor presidente. A la ciudadanía le preocupa, sin duda alguna, muchas cosas, entre otras, el hecho de que tenga que asumir un costo de 182 millones de euros de un préstamo de una infraestructura que en principio no funciona, y el hecho de tener que pagar todos los días 22.000 euros en intereses. Eso les preocupa, porque eso supone que no se puede invertir en otras cuestiones que son absolutamente indispensables y necesarias, como la renta básica o en avalar, en definitiva, empresas productivas de la región de Murcia, pequeñas y medianas empresas. La pregunta que le formule es la siguiente, señor Garre. Habida cuenta de que usted no formaba parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en las fechas que a continuación se refieren, asume usted la oportunidad y adecuación a la legalidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, de 14 de febrero de 2014, por el que se autorizaba la Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma a no formular oposición a la solicitud de suspensión sin garantías de la obligación de reembolso que la sociedad concesionaria del aeropuerto de Corvera formuló ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, frente a la suspensión con garantías de la obligación de reembolso acordada por el consejero de Economía y Hacienda en virtud de órdenes 17 de enero y 5 de febrero del año 2014. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor presidente. Gracias, señor presidente.